Bien, estamos en el reinicio del Campeonato Local de Automovilismo, en el José Muñiz. Tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los equipos que participó en esta fecha de clasificación. No, la verdad, venimos mejorando a poco. Tenemos problemas en el motor que le falta un poquito, pero bueno, espero ahora que cuando larguemos la serie podamos remontar. Largamos en el puesto 5, así que bueno, vamos a hacer todo lo posible para ir más adelante. Una jornada con autos desde el interior provincial, autos que vinieron de Chile. ¿Cómo se dio el intercambio también entre ustedes? No, la verdad que bueno, siempre colaboramos con los chilenos, así que bueno, ellos siempre nos piden cosas, nosotros igual les pimos cosas, siempre hay compañerismo. Y eso es lo bueno acá del automovilismo. ¿Cómo nos encontramos para mañana? Y vamos a ver cómo terminemos la serie, vamos a ver que si no va bien. Y si no, bueno, agarramos unos retoques para mañana correr la final. Bien, bien. En la jornada de hoy, dentro de todo, el clima estuvo acompañando. ¿Podría haber estado con mucho más viento y dificultarse un poquito más? Sí, la verdad, todos pensamos que hay más viento hoy, pero bueno, gracias a Dios hay un poquito de viento y bueno, así que un mejor espectáculo para la gente, ¿no? Claro. Y ustedes, bueno, contanos un poco de la preparación que tuvieron con este auto en la categoría 1600. Bueno, la verdad, bueno, estábamos parados hace un año porque bueno, la categoría no se reactivaba. Tratamos, bueno, juntamos los autos y bueno, nosotros, bueno, hicimos, bueno, motor nuevo, van a hacer oposición nueva. Así que bueno, lo estamos probando para ir para adelante. El agradecimiento a todos los oposiciantes también que llegan. Sí, bueno, les quiero agradecer a todo el coche de competición, que siempre están conmigo. Así que bueno, a mi novia, a mi hijo Bastian, que son de Río Turbio, que me están escuchando por la radio. Y bueno, a mi hermano Leandro, a mi viejo, que siempre den una mano. Así que bueno, a todos los chicos que siempre están en la atención.